mix fight abraham si aquí estamos en mix fight en el especial y fíjate que combatazo daniel bare del training unit con abraham cocera del ad hoc bueno dos grandes gimnasios de valencia los gimnasios punteros en valencia en los deportes de contacto que se van a van a medir sus fuerzas en el ring de mix fight vamos a escuchar al speaker 4 de 10 por la vía del cloraforgo el mba campeón de españa en el 2015 dominó la lucha en la comunidad valenciana alza 12 con los títulos en el mba grado 1 grand league y jujitsu y consiguió ser campeón de españa de mba cinturón del mix fist el 17 kilogramos recibamos al gran campeón daniel bare Bueno pues ahí tenemos a Dani Várez Ahí está Dani Várez En esa salida Acompañado de su equipo Training Unit Subiendo ya al ring de Mixed Fight Bueno Le abren las cuerdas Recordamos Dani Várez Una gran estrella nacional ¿No Abraham? Sí, compite en muchas modalidades Como puede ser boxeo La principal en la que compite es MMA Y en esta que le vamos a ver En K1 Y así azul De reverencia de la Lone Team Con 14 combates En la disciplina de K1 y boxeo Donde se han venido los mejores Pegador con un aguanto físico impresionante Y una pegada demoledora Demos la bienvenida A Mr. Anna Bueno pues vamos a ver la salida de Abraham ¿No? De Tutokayo Sí Abraham Cocera De lado K1 En el rincón azul le vamos a tener Bueno, bueno, bueno Pero nada Vamos a ver qué tal se le da a Abraham Que se enfrenta ante un rival Importante De nivel Abraham Abraham tú me refiero No es Vamos a tener un lío Vamos a llamarle Cocera Bueno y vamos a aprovechar para mandar un saludo A un seguidor Nuestro muy fiel de Facebook Que se llama Alen Alen Y que nos apoya permanentemente Tiene una foto muy bonita De una ecografía 3D Debe ser de su hijo Y bueno, que estamos de enhorabuena Que estamos en 20.000 seguidores En apenas unos meses de vida 20.100 Ahora Se empieza a cocer a Gorus Fíjate que mira el que de izquierda Ahora de Dani Várez Impresionante Como han empezado los dos Vaya intercambio de manos ahora Buen low kick de Várez Se quitó muy bien ese high kick Ahora Várez Rapidísimo Daniel Várez Sí, sí Nivelón, eh Nivelón Abraham Con ese crochet de izquierda Esa patada en giro de Dani Várez Está muy motivado Se le ve Bonito ese middle kick Ahora de Cocera Vuelve con esos dos middle kick Ese doble middle kick Que sacó Abraham Cocera Bonito ese high kick también Está intentando frenar a Várez Que salió como Como una estela Bueno, bueno Es increíble La energía de Y la velocidad de Várez Vaya crochet de izquierda Ahora de Várez Bueno y saludamos también A todos los seguidores Que a buen seguro En Facebook estarán comentando Esta especial Miss Fight 2 Os mandamos un abrazo Muy grande a todos Un saludo Besos a ellas Abrazos para ellos Uy, llegó que bien Llegó ese crochet de izquierda Y ese low kick de derecha Ahora el 1-2 De Dani Várez Uff, fíjate esa rodilla En salto Vuelve con la rodilla En salto Y el low kick Responde bien Abraham Cocera Ahora con ese middle kick Intentándole frenar Uff, como ha salido Daniel Várez Ahora bien Esa acción Con esas rodillas De Abraham Cocera Bien Ese trabajo De low kick Con ese crochet de izquierda Y el directo De esta Daniel Várez Penal 20 segundos Penal 20 segundos Primero salto Sin palabras Sin palabras Impresionante Como salió Daniel Várez Vaya ganas de dar espectáculo Con patadas en giro Rodillas en salto Y bueno Y Abraham Cocera Que ha intentado Mantener ahí A distancia Soportar el vendaval Y también Ha tenido muy bonitas acciones Con rodillas en salto También Y un buen trabajo Con las piernas Se prepara Un buen combate Bueno Estamos disfrutando Muchísimo Va a ser un combate Intenso Dos luchadores De un nivel Técnico Altísimo Y a más rápidos Explosivos Con una gran fortaleza En los golpes Una gran dureza Bueno Todo es calidad En el Miss Fight Incluidas las Ringels Abraham Todo es calidad Saludo a Jennifer Panadero Bueno Jennifer No te conozco Pero un saludo Si te conoce mi amigo Es que hay que mandarte un saludo Ahí Vamos con este segundo asalto Y empieza Daniel Várez Con esa patada en giro Responde el 1-2 Sabrán Cocera Y ese low kick Buena respuesta a la de Várez Con un low kick durísimo De nuevo ese crochet low kick Vaya intercambios de golpes Por parte de los dos luchadores Uff De nuevo Vaya low kick Que está saltando Bonita esa patada en salto Bonita esa rodilla Como llegó Daniel Várez Espectacular Espectacular Daniel Várez Uff Fíjate Ese gancho al hígado Y esa volea de derecha Vaya combinaciones Se está sacando Daniel Várez Permítanme Pero es que estoy callado Porque estoy Alucinando Señores Está desbordando Abraham Cocera Bueno Cocera ahora parece que toma la iniciativa ¿No? Sí, sí, sí No se amedrenta ¿No? No, no Cuesta Cuesta mantener el ritmo de combate Daniel Várez Es espectacular Como ha salido Pero Abraham Cocera muy serio En su sitio Intentando responder Y mantener a distancia ¿Y solo queda un minuto ya de asalto? Sí, sí O escaso Bueno, bueno Si cae los asaltos No, de verdad De verdad Uff Fíjate Fíjate que intercambio de manos Abraham que ya tiene la cara Un poco tocada Con esos golpes que están llegando De Daniel Várez Bueno, bueno Con la cara muy tocada Abraham Pero fíjate Fíjate como tira para adelante Abraham Como va pisando hacia adelante Intentando responder Las combinaciones de Várez Espectacular Segundo asalto Uff Fíjate como llegó ahora Ese directo de derecha Llegó con esa volea Y ese crochet Cambiando muy bien los lados Uff Ese crochet de izquierda También llegó Dos Uno Final 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 Del segundo asalto Se me ha pasado En un suspiro Abraham Tremendo Este segundo asalto Tremendo inicio Del segundo asalto Por parte de Daniel Várez Vamos a ver Esas repeticiones Fíjate esa patada En giro Qué bonita Muy bien ejecutada Buena respuesta Ahí de Abraham Qué bonito Ese gancho al hígado Y esa volea de derecha Acabando con el high key De izquierda Bonita serie O sea Directo de derecha También como llegó Y qué buen trabajo De Loki Por parte de Várez Qué bien se quitó De esa rodilla Peligrosa De Abraham Como llegó con ese directo Hecha otra vez Son mucho daño Con sus manos Y esas rodillas En salto Muy peligrosas A punto de llegar De impactar En el rostro Abraham Abraham Cera Está defendiendo bien Abraham Cera Pero es que Daniel Várez Es un luchador Que desborda Es mucho nivel Es mucho nivel Yo creo Nivel técnico Muy bonito Busca muy bien Los ángulos Contrarios Busca muy bien Los huecos Ahora inicia ahí Con ese crochet Y ese low kick Responde bien Con ese middle kick De izquierda Abraham Cera Bien Con ese high kick Buena respuesta también De high kick Vaya intercambio De manos Si es que no está bajando El nivel nada Abraham Parece que es el primer asalto Várez Qué bien Vaya Cómo va cambiando De la guardia De Daniel Várez Buen trabajo Con las piernas Por parte de Abraham Cera El low kick Durísimo Auténtico La te iba soltada ahí Sí, sí Cómo voy aprendiendo Buen intercambio De manos Por parte de los dos Uff De nuevo Buscando el hígado Y esa volea Qué bien Busca ahí Ese cambio De altura Y se salió Un poco de algodón De las protecciones Bien Ahora el derribo De Daniel Várez Toca ahí Con ese triple Middle kick Abraham Cera Vuelve con el middle kick Otra vez de nuevo Ese middle kick Se quita bien Daniel Várez Ahora Buena serie de manos Le agarra en el clinch Y con las rodillas Trabajando Abraham Cera Dobla ahí Con el low kick Que el middle kick Intentó Ahí con esa acción En salto Várez Sorprender Bien con esa rodilla También Uff Ese puño en giro Casi llega Se lo contestó Ahora Abraham Cera Qué velocidad Sí, impresionante La velocidad De los dos Bueno, 10 segundos Pues 10 segundos Para acabar el combate Y vaya combate Que hemos vivido En Mixed Fight Yo estoy alucinado Vaya combatazo Que acabamos de vivir Por parte de estos Dos grandes españoles Bueno De Daniel Várez De Training Unit Hay dos opciones Y Abraham Cera De lado O que hayan habido En el facebook 200 comentarios De este combate O que no haya habido Ninguno Porque la gente Se haya quedado Como yo No, ha sido tremendo Tremendo El espectáculo Que han dado Estos dos luchadores Y bueno Para mí Vencedor Daniel Várez Sí Yo creo que sí Ha desbordado Un poco a Abraham Cera Pero Efectivamente Pero muy bien Muy bien a Abraham Cera Hay que felicitarle Por ese gran combate Que ha hecho Y con muchas ganas De ver la progresión De estos dos luchadores Hombre Por supuesto Tanto la del uno Como la del otro Gran combate de Abraham Que no se ha encontrado Con un rival Nada fácil Hay que darle el mérito Que tiene Desde luego Daniel Várez Menudo combatazo Ha hecho Que ha puesto A Cheste entero De pie ¿Cómo te has sentido? Muy bien Muy a gusto Al final Un poquito cansado Pero es normal Al llevar tanto ritmo Pero contento Y bien Muy preparado estoy Es que además No le valía Con hacer buen combate Ha querido dar espectáculo Con esas rodillas en salto Patadas en giro Impresionante Vale Várez Sí la verdad Me ha salido bastante bien Estoy muy contento Y quiero pelear más ¿Cómo lo has visto? Muy bien Muy bien Lo que ya suponíamos Se entrena muy duro Lo hace muy bien El rival es un rival Muy duro Muy peligroso En el cruce Ha sido inteligente Ha sido inteligente A la hora de patear De rodillear Y bueno Una lucha bonita Una más Orgulloso ¿no? Siempre Muy orgulloso Pues enhorabuena a los dos Muchas gracias La lucha bonita La lucha bonita La lucha bonita La lucha bonita ¡Suscríbetele al canal!